Ya le decíamos que regresan, llegan las vacaciones siete con cuarenta y cinco minutos, estamos en plenas vacaciones, ¿qué hacemos? ¿cómo le hacemos? Si tenemos pequeños en casa, está la psicoterapeuta Nancy Steinberg, ella es doctora en psicoterapia, para que nos diga qué hacer, cómo sobrevivir, llegaron las vacaciones, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué hacemos? Muy buenos días, Jaime, y qué gusto poder saludarte a ti y al auditorio que nos esté escuchando. ¿Cómo le hacemos? Pues fíjate que es un gran tema, porque la verdad es que existe una especie como de mito alrededor de yes, ya llegaron las vacaciones y todo el mundo está feliz, entonces aparentemente al principio yo creo que sí es cierto que las vacaciones son bienvenidas por todo mundo, pero conforme empiezan a pasar los días, tal como tú estabas mencionando, para los papás, para las mamás, se vuelve muy complicado, muchas veces se vuelve una verdadera carga el saber que los niños están toda la mañana en la casa y que las mamás se las ven en figuritas para decidir qué es lo que pueden hacer para entretenerlos. Hay una diferencia, por ejemplo, entre cuando se organizó algún tipo de viaje o cuando los chicos tuvieron la oportunidad de entrar a un campamento o algún curso de verano. Cuando esto es así, pues se vuelve inclusive divertido, se vuelve fácil y se vuelve muy agradable para toda la familia. Entonces los hijos están en su actividad y para los padres puede ser muy agradable, pero cuando esto no sucede así, entonces es cuando las vacaciones se pueden volver complicadas. Los niños están en la casa sin saber qué hacer, literalmente se están a veces picando los ojos y por su parte las mamás que tienen que hacer sus labores se les carga la mano con que tienen también que estar al pendiente de los hijos. Entonces aquí la idea sería encontrar alguna forma en que la familia se organice para que esto pueda funcionar y como tú decías, sobrevivir a las vacaciones y yo agregaría tal vez hasta pasársela bien. Pero a ver, yo me acuerdo cuando yo me iba de vacaciones, cuando yo se quedaba de vacaciones y que no teníamos pues la capacidad o no había el momento para poder ir a, no sé, a alguna playa o algún lugar cercano a la Ciudad de México, pues quedarse en el entorno. Es que, y no me quiero tirar al piso ni decir, pero las cosas han cambiado mucho, doctora. La inseguridad. Yo me acuerdo que yo me iba al parque y regresaba hasta en la tarde, noche. Vaya, los tiempos han cambiado. La tecnología es muy difícil ahora o sería igual de difícil antes si yo no lo veía así. No, no, tienes toda la razón. Se ha vuelto muy complicado y mencionaste además dos de los elementos fundamentales. Por un lado, debido a que hay inseguridad, entonces no puedes simplemente agarrar y decir, ah, pues que los niños se vayan y se la pasen en el parque. En el parque jugando fútbol, por ejemplo. Jugando fútbol y que se coman cualquier cosa, ¿no? Y regresa hasta la tarde y pues a todo dar. No, esto por un lado ya no puede hacerse así porque efectivamente hay un gran nivel de inseguridad. Y el otro tema que tú señalaste que es importantísimo es toda la parte de internet y de los celulares porque tampoco es deseable que los chicos se la pasen pegados, ya sea a la computadora, a la televisión, a los celulares. Entonces, por más que son herramientas extraordinarias, pues llega un momento en donde dices, esto no puede ser así. Entonces, no, no estás equivocado. Ahora se ha vuelto súper complicado. Entonces, aquí vendría la idea sería darles a las personas que se encuentran en esta situación algunas ideas que tal vez podrían ayudar, vamos a decir, sino a alivianar la carga, por lo menos a organizarse para que las vacaciones se puedan convertir en una oportunidad para que la familia se acerque, para que sea un momento de acercamiento entre los diversos miembros de la familia o de la comunidad, por ejemplo, de la vecindad o de las amistades. Entonces, veamos, por ejemplo, algunas ideas. A mí se me ocurre, por ejemplo... A ver, vamos a detenernos tantito, doctora, para que en casa tomen papel y lápiz. Me parece bien. Para que estemos preparados o si no, o si no le alcanzan a escuchar ahorita en vivo, que la escuchen en nuestra página de YouTube y la estaremos subiendo a través de nuestras redes sociales. Yo creo que ya fue tiempo suficiente. Adelante, doctora. Listo, pues ahí va. Mira, por ejemplo, ¿qué sucede? De la misma forma como muchas amistades o muchos vecinos se organizan para que una mamá sea durante una semana la encargada de llevar a los niños a la escuela, puede ser una semana o puede ser un día a la semana, etcétera, etcétera. Aquí también podrían organizarse las amigas o las vecinas para que un día a la semana una de las mamás organice actividades con los niños. Por ejemplo, ¿qué sucede si se van a un museo? O se van, por ejemplo, a hacer un picnic, o ya como tú mencionabas, irse al parque, pero ir acompañadas de un adulto con la supervisión de un adulto responsable. Entonces vamos a decir que todos los amigos de una cuadra o de una vecindad o del grupo de amistades ya de la escuela, ¿no? Una vez a la semana o toda una semana, como se vayan organizando, una mamá se hace cargo de esto. Entonces esto le aliviana, le aligera la carga a todas las demás. Los chicos están entretenidos y las mamás están más tranquilas. ¿Qué tipo de actividades? Se puede basar en lo que le interesa a los chicos o se puede basar, por ejemplo, en lo que la ciudad está ofreciendo. De repente, por ejemplo, puede traer espectáculos, puede traer ciertas actividades. Vamos a suponer que una de estas mamás le gustan las manualidades. Entonces organiza que durante ese día o esa semana los chicos tienen algún tipo de actividad. ¿Qué características debe de tener esta actividad? Que pueda incluir a niños de diversas edades, que pueda hacer que los grandes apoyen a los chicos, que por ejemplo los invite a buscar información. Y además, muy importante, que el adulto que se está haciendo cargo le guste. Porque mira, imagina, por ejemplo, voy a inventar, que a uno le gustan las manualidades, a uno de las mamás o de los papás, porque también podríamos invitar a que los padres participen en esto, o un hermano mayor. A los animales, a otro, por ejemplo, le puede gustar el arte. Entonces, no fuerzas a que el adulto haga algo que no le gusta o que no le es natural. El adulto hace algo que le interesa, que le gusta, y contagia con su entusiasmo a los chicos que están en ese momento a su cargo. Y yo creo que pocas cosas logran atraer la atención, logran atraer el gusto y el interés de los niños que un adulto que lo está haciendo con gusto. Imagina, por ejemplo, que los llevas a pintar con las manos. La inversión es muy baja. Puedes comprar papel de estraza, puedes comprar tu propia pintura en la casa, ¿no? Y pueden hacer un proyecto entre todos, donde los chicos y los grandes hagan, imaginemos, un mural en la cuadra. Entonces, todos están participando, están conviviendo y están, de alguna manera, haciendo algo en la comunidad que ayuda tanto a pasar el rato como a crear relaciones que pueden ser duraderas, ¿no? Entonces, la mamá confía en que la vecina está cuidando a los hijos y que además los hijos están aprendiendo algo útil. Claro. Es una posibilidad. Otra es, por ejemplo, las familias, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, yo he escuchado algunas familias que están como desparramadas por todo México, por todo el mundo, ¿no? Y organizan este tipo de actividades en donde se juntan una vez al año, desde el más chico hasta el más grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si ahora en vacaciones se hace una cosa similar en donde, por ejemplo, se podría organizar una pijamada o se podría organizar irse a un picnic o ir, por ejemplo, se me ocurre ir a remar a un parque o cosa por el estilo, en donde reclutas, literalmente, reclutas a los grandes, a los muchachitos más grandes, para que te ayuden a cuidar a los chicos. Y yo creo que pocas cosas pueden ser tan agradables como que los niños pequeños convivir con sus vecinos o con sus hermanos o con sus primos mayores en una actividad, no nada más que estén, perdón, ¿cómo lo voy a decir?, plantificados frente al televisor y que alguien esté literalmente cuidándolo. O frente a una tableta o frente a un número o un teléfono móvil. Pues, doctora Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia Nancy Steinberg, gracias por darnos esta luz. Y lo que vemos, la respuesta es imaginación, coordinación y trabajo en equipo. Yo creo que de ahí todo puede salir y tener unas grandes vacaciones, porque también un adulto puede pasársela muy bien en compañía de los pequeñitos. Gracias, doctora. Al contrario, un gusto y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, gracias, muchas gracias. Doctora, oiga, y hablando sobre estos temas y vacaciones, se dio a conocer sobre tres nuevos puentes largos, fines de semana largo. Omar Aguilar, te escucho, buenos días. Las Secretarías de Educación Pública y de Turismo incluyeron en el calendario escolar tres nuevos fines de semana largos para el periodo 2019-2020. Las fechas que se agregarán son el viernes 13 al lunes 16 de septiembre, del jueves 30 de abril al martes 5 de mayo del 2020 y del viernes 15 al domingo 17 de mayo. En un comunicado conjunto, la SEP y la Secretaría de Turismo explican que estos tres fines de semana largos tienen el objetivo de contribuir al fomento del turismo interno, que representa el 67% de la ocupación hotelera nacional. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijeron que el establecimiento de esos nuevos periodos de descanso impulsará la actividad turística en todo el país. De esta forma, las expectativas para estos periodos son, para el de septiembre, una ocupación hotelera del 64.3%, con la llegada de 1.652.000 turistas hospedados, y una derrama de 4.653 millones de pesos. Para abril-mayo, el porcentaje de ocupación se estima en 67%, con una llegada de 2.115.000 viajeros. Y el tercer y último ciclo escolar, del 2019 al 20, que será de mayo, se proyecta un porcentaje de ocupación del 64.2%, con 1.334.000 turistas hospedados para Grupo Fórmula Omar Aguilar. Y a estos se suman el que ya tenemos ahorita del 5 de febrero, del 21 de marzo y del 20 de noviembre. Ya tenemos seis. Vamos a una pausa, tres y ya las ocho.